En relación puntualmente a lo que es la siniestralidad en salto, en relación a años anteriores, digo cifras como que la cantidad de accidentes de tránsito denunciados, vamos a decir, en este año fueron alrededor de 1.396. ¿Estás hablando Alberto de ciclo enero, enero-abril? Estoy hablando desde enero a diciembre de 2019. Esa es toda la estadística referente a ese año. O sea, en relación a lo que fue año 2013 y 2019, estamos hablando que en el 2019 tuvimos 1.396 siniestro denunciado, en el 2018 1.566, 1.591 en el 2017, y así sucesivamente se mantiene más o menos la cifra, 2014 1.855, 2013 1.665, notablemente 1.396 bajó considerablemente lo que es siniestro en general. Después lo que es la cantidad de fallecidos, vamos a decir, en relación a lo que es esa fecha que te dije, de enero de enero a diciembre de 2019, tenemos cifras como que en 2019 hubieron 13 fallecidos, en el 2018 25, en el 2017 19, 15 en el 2016, 21 en el 2015, 17 en el 2014 y 21 en el 2013. Estamos hablando que... La cifra más baja. Exactamente, 13 en relación a todo lo demás es totalmente, vamos a decir, alentador. Sin ninguna duda me explicó, denota obviamente el esfuerzo que se realizó. Lo que es la cantidad de lesionados graves, estamos hablando que en relación a lo que es año 2019 y 2018 básicamente se mantuvo, pero la relación entre lo que es 2017, 2016, 2015, 2014, estamos hablando de que tenemos 61 lesionados graves en el 2019, teniendo en cuenta, vamos a decir, ya 2018, perdón, 60, 71 en el 2017, 80 en el 2016, 85 en el 2015 y 91 en el 2000. O sea que la cifra bajó también, o sea, en relación a años anteriores. Lo que es la cantidad de lesionados leves, tuvimos nosotros en el 2019 851, vamos a decir, lesionados leves. En relación a años anteriores, 2018, 1.149, 2017, 980, 2016, 930, 2015, 1.032 y 2014, 1.001. Considerablemente también 851 en el 2019. Menor también. Exactamente. Entonces digo, todo lo que es esta cifra, yo creo que, a ver, el tan comentado de principio y cuestionado colocación de reductores de velocidad, el tema de afirmar el tema, vamos a decir, de fiscalización mediante registro fotográfico, filmación del uso de cinturón de seguridad, del uso de casco, la exhortación del uso abrochado del casco, ¿me explico? Yo creo que sí, y sobre todo el tema de los reductores de velocidad dio muchísimo resultado.